Hola chicos y bienvenidos a la clase de Mayer. Esta es la segunda parte del video sobre comparativos, pero con long adjectives. Vamos a ver la regla gramatical de los long adjectives para ver cómo funciona. Ok, para hacer comparaciones con los adjetivos largos, ahí tenemos muchos adjetivos largos. Nuestra regla gramatical dice que antes del adjetivo tenemos que poner la palabra amor, después el adjetivo y después dan. ¿Qué significa amor dan? Más que. Entonces, si yo quiero decir que algo es más caro que otra cosa, lo único que tengo que hacer es escribir la palabra amor detrás del adjetivo, después el adjetivo y después es dan. Y ya me queda más caro que. Cómodo, comfortable. Si yo quiero decir que algo es más cómodo que otra cosa, escribo more, comfortable, than. Elegant. More, elegant, than. Juvenile. More, juvenile, than. Ok. Esta es la regla gramatical para hacer comparaciones utilizando adjetivos largos. Vamos a ver algunos ejemplos. De este lado tenemos todavía muchísimos más adjetivos largos que podemos usar para comparar ropa, que es el tema con el que hemos estado trabajando. Vamos a hacer nuestros primeros ejemplos. Ok. Tenemos unas high heels y unos tenishes o sneakers. ¿Cuál de los dos son más cómodos? Los sneakers. Estas pueden ser más bonitas, pero no aguantas todo el día con estas cosas. Entonces, ¿cuáles son los más cómodos? Los tenis. Los dos son azules. Vamos a empezar con el objeto, que es más cómodo. ¿Cuáles son más cómodos? Los tenis. Entonces, ese es mi primer objeto y escribo mi primera oración comparativa. Los tenis azules, the blue sneakers, como son dos tenis, one and two, entonces es are porque es plural. Y como es plural, entonces tengo que ponerle aquí are. The blue sneakers are. Y ahora viene mi comparativo. More expensive than. Más. Estamos hablando de cómodos, perdón, se me fue la una. Comfortable. Más cómodos. ¿Qué? Son más cómodos que qué. Que las zapatillas. ¿De qué color son las zapatillas? También son azules. Y entonces pongo mi segundo objeto. Dan. The. Blue. High heels. ¿Ok? Vamos a hacer el ejemplo con expensive porque se me fue la onda. Ese rato ya la quería hacer y todavía no tocaba. Entonces, ahora tenemos aquí unas bags o purse. Tenemos una que es brown y que cuesta five thousand seven hundred pesos. Y tenemos una pink y una green que nada más cuestan two hundred pesos. ¿Cuál es más cara? La brown. Entonces voy a decir que la bolsa café es más cara que la bolsa verde o la bolsa rosa. ¿Cuál es mi primer objeto? El que es más caro. ¿Cuál es más caro? La café. Y entonces mi oración dos dice que the brown purse, sorry, purse. ¿Cuántas bolsas cafés tengo? Una. Y como es una, entonces le toca is. The blue purse is. ¿Cómo es esa bolsa en relación con las otras? Es más carata. Entonces escribo more expensive than, más cara, perdón. Is more expensive than. Es más cara que las otras. Puedo decir de las otras dos solo una para no complicarme. Entonces os digo que la rosa, ¿ok? Then, they, pink purse. ¿Queda claro? Vamos a hacer nuestro tercero y último ejemplo con los adjetivos largos, ¿ok? Muy bien. Aquí tengo dos vestidos. Uno es pink y el otro es grey. ¿Cuál es más elegante? El gris. Este me sirve a lo mejor para ir a tomar el café con mis amigas o una fiesta. Pero este es mucho más elegante que el rosa. Entonces voy a empezar con este objeto. Este es más elegante que este. ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo lo escribo? Empiezo con mi objeto que es el que tiene la cualidad con más. Va mi tercera oración. Este vestido es gris y entonces digo the grey dress. Como es un solo vestido es singular y entonces es is. Is. Es más elegante que... Entonces ahora sigue mi comparativo. More elegant than. More elegant than. Es más elegante que cuál? Que el rosa. Entonces voy a escribir mi segundo objeto. Them. The. Pink. Dress. Okidoki guys. Queda claro el show. Yo quiero decir con los adjetivos cortos una comparación. Si yo quiero decir que las zapatillas son más lindas, entonces digo the blue high heels are nicer than the blue sneakers. Pero si yo quiero usar estos mismos para un comparativo largo, por ejemplo, comfortable, pues entonces resulta que ahora los más cómodos son los sneakers. Y entonces digo the blue sneakers are more comfortable than the blue high heels. Queda claro chicos. Van a tomar apunte de los dos videos y me lo van a mandar. Okidoki. I hope you like it. Bye. Cheers. Cheers. Here. . .